¡Vamos! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡No, no! ¡Dos y dos, profe! ¡Dos y dos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¿Por qué? ¡Si no lo hago nosotros! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Estamos en vivo! ¡Dale, dale! ¡Si, dale, dale! ¡Muy, dale, dale! ¡Len, dale! y él le trae a tu canto y él y y y y y y No lo grabé, no, que está en vivo Venga, ni sigue aquí, ven Que yo voy a traer en si acaso Está en vivo Bueno señores, estamos en la Liga de los Papos Ocho carreras por cinco Arriba el equipo de los Muchachos del pool Ante el equipo de Bernardo Valdayá, Valdayá, fuerza, está Está ley de un ajo para Adjudicarse la victoria, viene al lanzamiento Valdayá con esta rolling Fuerte y peligroso por la tercera De foul, no bate de foul, Billy Lima, buscando las señales De su receptor y salud, viene al lanzamiento Valdayá con la línea que se va abriendo Y cayó en foul la bola No te muevas, quedate fijo No, pero yo estoy fijo ahí Recuérdate que esto está en vivo Por la vía Instagram ¿Qué versión es esta, Maro? ¿Qué versión? La versión número 17 De la Liga de los Sapos Franklin Pérez, tesorero Manager, dirigente Contabilidad Árbitro Cooperativa Disciplina Aguatero ¿Qué más, Maro? De todo De todo Una directiva Poliparquia Mábole allá ¿Qué le puede meter El cibolo de aquí? ¡Bajos, eh! ¡Bajos, eh! ¡Bajos, barajos, barajos,tıro! ¡Eh! 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 ¡N' Vamos a esto Vamos a ganar un sándwichito Vamos a ganar de sí, 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 sí 1, 2, 3 ¡Ganar de sí, sí, sí! ¡Cabacho! ¡Buenos días! ¡Cabacho está invito! ¡Hasta Lima! ¡Lima! ¡En la grava que están los machos! ¿Qué estás diciendo? 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 Estamos en vivo en Instagram con el pinche ganador, el mambo de Lima. ¿Cómo se siente? Super, super, imagínate. Prácticamente mi primer juego completo en la Liga de los Ángeles. ¿Qué puedo decir? Agradecido de mi presidente Flanquín Peralta y de todos ustedes por dar la acogida. Que, imagínate, las palabras... No quieres, de verdad, expresar tantas cosas. En el mando de tu lanzamiento, ¿en qué te basaste? Aunque te hicieron cinco carreras, pero... Sacaste mucho bajo. ¿Qué hiciste? Tomando en cuenta que me hicieron una cuanta de errores... Yo siempre trato de pichar alto con el bateador. O sea, me explico. Si el bateador me bate encima del manejón, entonces ya se pichar la esfera. Y así, sucesivamente, voy combinando los lanzamientos. Quito de velocidad, tiemblo un poquito, para poder engañar. ¿Sabes cómo es? Bien, felicidades. Gracias, gracias. 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 Gracias.